¿Qué pasó mi gente de YouTube, de Instagram, de Facebook? Soy John Smith y este es su canal de Estudios Live. También quiero decirles que estoy sumamente nervioso. O sea, ando con la jefa, ¿entiendes? Y allá mi piloto especial, Gabriel. O sea, es una experiencia inigualable. Porque vamos a volar en un avión por primera vez. Y sabes, no un avión, una avionética. Bueno, vamos a volar. Pero vamos a volar, ¿tú entiendes? Vamos a volar sin alas, o no vamos a volar sin alas. Vamos a volar sin alas. Estamos aquí en la ciudad de Santiago. Caminando, también conociendo parte de las cosas de la ciudad. Y nada, nos vemos un ratito. Ella no está asustada porque todavía no estamos en los cielos. Y no, está asustada porque estamos rápidos y curiosos. Mira, pues, vamos allá porque... ¡Bien dice el chupín! Y aquí vamos al lado de... Con nuestra tía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos nerviosos, ya uno sabe esto. Ya, tú tienes la experiencia, ya. ¡Véan! Ya, ok, ok. Vamos un poquito más calmados porque vamos... Tía va calmada tranquilamente con nosotros. Ya saben ya esto. Y allá, ya, 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 ya. ¡Bien dice el chupín! ¡Bien dice el chupín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que es para que me graben aquí. Ya llega un besito de nosotros. ¿Qué es lo que tú dices, John? ¿Qué es lo que tú dices, John? Bien, bien. Un poquito nervioso. ¿Qué? La experiencia una. Y por primera vez. Ah, pues se bañaron. Casi, casi vamos por allá arriba. Que no se ve ni una nube, pero... Pero está lindo. Pero está lindo. Le va a tocar suave el vuelito. Le va a tocar suave. No. ¡Qué le importa! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad, o sea, yo estoy un poquito nervioso. No se lo voy a negar. Pero... Yo también. Ando aquí con la jefa. Ustedes saben. Y con el gran piloto ahí, Gabriel. Un hombre que... Bueno, nuestra vida tiene su mano. Nuestra vida está en sus manos. No lo voy a decir más nada de ahí. Así que... Hace un par de minutos atrás, nuestra vida estaba en la mano de... De chofer. De chofer del concho. Pero ahora... Estamos con Gabriel. Hablamos ahora. Hablamos. Hablamos. Y... Ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos. Bye bye y lo voy a dejar con esto.